¿Cómo contrarrestarlos? Reforma a la justicia es prioritaria para evitar impunidad por vencimiento de términos, afirman senadores. Buenas noches, el Senado de la República restringirá el acceso de personas al Capitolio y al edificio nuevo del Congreso para evitar la propagación del coronavirus. Las medidas de prevención se extenderán a plenarias, comisiones y audiencias públicas por el ingreso diario de 4.000 personas. La dirección administrativa del Senado formuló algunas recomendaciones. El Congreso se prepara para reiniciar labores legislativas este 16 de marzo en medio de la preocupación de la pandemia por el COVID-19. Ante el flujo diario de cerca de 4.000 personas por los pasillos del Capitolio y del edificio nuevo del Congreso, la mesa directiva y la dirección administrativa del Senado, en alianza con la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, adoptaron medidas de choque para evitar aglomeraciones que pueden generar más contagios. El Senado de la República, en asocio con nuestra ARL positiva, estamos trabajando en medidas concretas de prevención, básicamente. Con ellos hemos venido trabajando desde hace unos 10 o 15 días, esperando el inicio de nuestras sesiones legislativas. Aumentar la frecuencia de limpieza de todos los sitios donde haya mucha gente, aumentar la frecuencia. Es necesario reformar la cotidianidad de las labores legislativas frente a una posible propagación del virus en recintos cerrados como lo es el Congreso. Se va a disminuir en la medida de lo posible el acceso de personas que no tengan que estar permanentemente en nuestras instalaciones para que no haya aglomeraciones humanas. Y a los senadores les estamos pidiendo que se abstengan de invitar o agendar personas que no necesiten venir acá al establecimiento. Y vamos a poner un tiempo prudencial, razonable para la permanencia. La aseguradora recomendó restringir las visitas guiadas, prohibir el acceso a personal externo a los senadores, a las distintas plenarias y comisiones, así como evitar cualquier contacto físico. El lavado de manos, como insisto, de manera exhaustiva, a evitar la aglomeración de gran cantidad de público, a limitar el acceso incluso de personal de seguridad, que será algo que debe ser una decisión que se tome en la organización, llevan a que nosotros podamos de alguna manera contener las vías de transmisión de este virus. Sugieren además el trabajo en casa para funcionarios, contratistas y asesores, y una flexibilidad laboral para el personal de aseo, para que no se concentren personas en un mismo espacio. Estas recomendaciones las extienden a otras entidades públicas y privadas, no solo en la capital, sino en las demás ciudades, para evitar la expansión del coronavirus. Senadores, le insistieron al gobierno extremar las medidas de contención en aeropuertos y fronteras. Cuestionaron la flexibilidad del autoaislamiento por 14 días a viajeros que lleguen de Europa y de Asia. Muchas y fáciles son las medidas que usted como ciudadano puede asumir para la protección contra el coronavirus. Mucho se dice el lavado de manos. Si usted hace esto... Normalmente la gente se aplica el agua y jabón o alcohol y el serinado y hacen esto. Así no se va a hacer. Esta es la forma correcta. Tome en promedio 20 segundos, pero es la forma ideal para evitar el contagio. Aplicamos el alcohol o el jabón, ¿sí? Y hacemos primero palma-palma, luego palma-dorso, cambio de mano, interdigitales, uno que nosotros lo llamamos el candado, cambio, el dedo gordo y por último las uñas. Mantenga las uñas cortas y si usted es declarado como infectado con el virus, tenga presente. Usted va a estar mejor cuidado en su casa, se va a recuperar más fácil, va a evitar exponerse a microorganismos propios de los hospitales, va a evitar contagiar a más personas. Entonces, en las casas, lo que se debe tratar de hacer es, en la medida de lo posible, mantener una habitación individual. Y si es un ciudadano que tiene que estar en sitios públicos. Si usted es sintomático respiratorio, salga de la calle, montese en el Transmilenio con un tapabocas corriente. Utilice su alcohol glicerinado. Si no tiene alcohol glicerinado, lávese las manos. Cada vez que pase de un sitio a otro, se bajó el taxi, se bajó el Transmilenio, recibió dinero, fue al supermercado. Una rutinaria higiene de manos. Por eso, ante todo, tenga presente, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias que lanzan campañas preventivas por el bien de la comunidad y mitigar los riesgos de infección. Las secretarías de salud tienen que ayudar con programas de educación que tenemos que prevenir mucho el contacto de personas con cuadros gripales con los que son más propensos a contraer el coronavirus, que son pacientes inmunosuprimidos, pacientes en posquirúrgicos, pacientes que tienen enfermedades del sistema inmune o cáncer. Si nosotros comenzamos a tratar a nuestra comunidad con todas las medidas de prevención, estoy seguro que el coronavirus no se va a extender en nuestro país. Si una persona es declarada con el virus y se ordena aislamiento, de incumplir esta orden médica, podría ser detenido por las autoridades policiales por poner en riesgo la salud pública de los colombianos. Para evitar la propagación del virus, el gobierno declaró la alerta sanitaria en el país. Se ordenó suspender eventos masivos, el desembarco de cruceros y a los centros de salud en lo posible atender en casa a los infectados. La propagación mundial del coronavirus llegó a los cinco continentes. La pandemia, como se conoce científicamente por ahora, no tiene inmunidad y se desconoce vacuna que contrarreste al COVID-19. Vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Desde el Senado llamaron a extremar las medidas sanitarias y aumentar los protocolos preventivos. Según los científicos, no es un virus nuevo, que apareció por allá en los años 60, este es el tercer rebote. Y lo que hay que tomar son las prevenciones necesarias como para todo tipo de virus, como para cualquier tipo de gripe, es una gripa más. Expertos recomiendan extremar los cuidados de higiene al subir a un transporte público en los sitios de trabajo, de estudio en los supermercados y en centros religiosos, además de seguir consumiendo alimentos que pueden ayudar a fortalecer las defensas. En este momento no es el tiempo de hacer dietas, ayunos prolongados y mucho menos andar comprando porque en esta generación de especulaciones están generando una serie de productos que dicen que mejora el sistema de defensa. Eso es falso. El más reciente balance reporta 120 mil contagios y 4 mil 300 muertes por el COVID-19 a nivel mundial. Bueno, pero ¿qué productos se pueden encarecer en la canasta básica familiar por la llegada del coronavirus? En esta nota les explicamos. Para algunos senadores, la canasta familiar ya está siendo afectada por la llegada del coronavirus. Se aumenta el precio de los fertilizantes, eso conlleva que el precio de los alimentos suba. Ya hay alimentos que están escaseando, producto no solamente del clima, las temperaturas, sino también por el alto costo de los fertilizantes y también de productos importados que se requieren traer al país. Hay elementos también de infraestructura que no se han podido despachar desde China, producto también por el tema del coronavirus y eso genera no solamente que los precios se incrementen, sino que también el costo de producirlo sea más costoso. La economía colombiana, dicen los legisladores, ya está siendo afectada negativamente por el COVID-19. La cancelación de planes turísticos, tiquetes aéreos y la disminución de transferencias del exterior, así lo reflejan. Hace un impacto negativo en la economía, cancelación de eventos que impactan la industria del turismo, la cultura, eventos importantes, tiquetes aéreos, hotelería, etc. Igualmente negociaciones de diferente índole en todos los países. Senadores le pidieron al gobierno tomar las medidas necesarias para evitar especulaciones en productos como tapabocas y antibacteriales, que han subido de precio esta semana. Y evitar que vamos a entrar en especulaciones o en situaciones como que ya no hay tapabocas, ya no hay antibacteriales, ya no hay jabones específicos. Creo que es un asunto de tranquilidad en el que el país está preparado para contener una dispersión de este virus, que tiene unas condiciones difíciles, pero que Colombia ha sorteado muchos otros en el pasado y lo ha hecho de manera exitosa. Recomiendan los legisladores a los ciudadanos acatar las medidas anunciadas por el presidente Iván Duque para evitar el contagio y no entrar en pánico por rumores y desinformación. La declaratoria de pandemia llevó a máximos históricos del dólar. Senadores analizaron las implicaciones de la subida de la moneda en la economía. Muchos colombianos se preguntan por qué está subiendo tanto el precio del dólar en Colombia. Porque el valor de las exportaciones colombianas está reduciéndose. Eso significa que están entrando menos dólares en la economía colombiana y ante una misma demanda que no se ajusta a la menor velocidad, a la misma velocidad, el precio del dólar tiene que subir, la tasa de cambio tiene que subir. Colombia está llegando a una tasa de cambio cercana a los 4 mil pesos por dólar. Este precio beneficia a los exportadores que reciben un pago más alto por sus ventas en el exterior y a algunos sectores industriales como el del calzado y textiles que compiten con productos importados. ¿Cuáles salen beneficiados en este momento? El sector agropecuario sin duda, lo estamos viendo con la carga de café y sobre todo muchos de los productos del sector agropecuario que en este momento se exportan, pero sobre todo que muchos otros que se importaban no se van a importar por el alto precio del dólar. Un alto precio del dólar también tiene efectos negativos para los colombianos que compren tecnología, automóviles, accesorios de diseño y acabados como pisos y cocinas y alimentos importados. Otros productos alimenticios como el pollo, el huevo, el cerdo y el pescado también pueden subir de precio, pues los insumos para su producción en su mayoría son traídos del exterior. Para algunos legisladores, esta subida de los precios debe ser controlada para no aumentar la inflación. Porque el dólar tan alto, producto de la devolución del peso, nos va a impactar también en la inflación. Si bien el Banco de la República la ha presupuestado entre dos y el cuatro y no creo que suba de ello del cuatro, por supuesto hay que contenerla. Senadores de las comisiones económicas del Congreso aseguraron que la otra semana, una vez inicien las sesiones legislativas, citarán a la Junta del Banco de la República para examinar si es o no conveniente una intervención en la tasa cambiaria y así frenar la devaluación del peso colombiano frente al dólar. La dependencia de Colombia en materia petrolera llevó a la preocupación del Senado por el desplome del precio del barril debido al COVID-19. Insisten en fortalecer la agroindustria y la agricultura. Colombia es un país petróleo dependiente, es decir, muchos de los ingresos que recibe la nación vienen de la venta del crudo, sin embargo esta situación ha cambiado por la aparición del coronavirus y la pelea económica entre Rusia y los árabes quienes miden sus fuerzas en una guerra de precios. Rusia dijo que ella independientemente de lo que deciera la OPEP iba a mantener su posición de exportar y de sacar su petróleo. Entonces, obviamente que si se aumenta la oferta, entonces los precios tienden a bajar. Ya tenemos los primeros efectos en el país, la baja de la gasolina, el precio de la gasolina, lo cual es beneficioso para los ciudadanos. La sobreoferta del crudo en el mundo ha bajado el precio del barril, lo que afecta directamente los ingresos de Colombia, que tenía otras cuentas a la hora de vender su petróleo. Porque el presupuesto general de la nación para la vigencia de 2020 se proyectó con un precio del barril de 60 dólares aproximadamente y a raíz de esa guerra de precios que se está presentando en la actualidad ha tenido una reducción significativa a alrededor de 30 dólares el barril. Desde luego eso tiene un impacto en el presupuesto general de la nación que el gobierno nacional tendrá que buscar alternativas para poder garantizar los recursos de inversión social que quedaron ahí consignados. Los proyectos sociales en salud, educación y bienestar podrían quedar desfinanciados, por eso advierten algunos senadores, el gobierno debe buscar alternativas de financiamiento. ¿Qué puede hacer? Primero, lo que ya fue aprobado en el plan de desarrollo, vender activos. Hay unos activos que son improductivos como las acciones en las centrales de abasto, eso puede representar de 500 mil a un billón de pesos. Colombia afirma a los senadores que debe volver a su vocación agrícola para asegurar su seguridad alimentaria y no estar dependiendo de los hidrocarburos como fuente principal de ingresos. Ante una posible ausencia de la reserva de gas, el gobierno anunció proyectos pilotos de fracking. Senadores afirman que se afectarán los recursos hídricos y otros creen que es necesario. Según un informe de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UFME, Colombia podría quedar sin reserva de gas en los próximos años. Aunque tenemos reservas, si seguimos produciendo y consumiendo al ritmo que tenemos hoy, en el 2024, en enero, nos tocaría empezar a importar gas también para consumo doméstico residencial, lo cual es preocupante porque 8 de cada 10 familias usan gas en su vida diaria para cocinar, para calentar agua. Contrario a lo que se asegura en los informes, senadores creen que hoy la oferta de gas en Colombia es suficiente y que esta alarma va más hacia crear la necesidad de hacer fracking en Colombia. Existen otros que están anticipando y diciendo que la reserva es suficiente hasta para 10 años. Es posible que esto responda a dos premisas. La primera, lo que tiene que ver con la exploración y la explotación del gas y quizás anticiparse un poco a empujar la puerta para que se pueda poner en práctica el fracking en Colombia. Senadores del partido de gobierno afirman que ante este posible déficit de gas, Colombia debe apostarle a esta práctica que ha funcionado de forma exitosa en otros países. Creo que el país no se puede negar a revisar la posibilidad de garantizar el abastecimiento energético del país porque sabemos que rápidamente en los próximos cinco años podríamos perder las reservas, por ejemplo, de gas y no pensar en alternativas simplemente porque se descartan sin los suficientes argumentos científicos. En los próximos días, senadores de la Comisión Quinta debatirán sobre la estrategia que debe implementar el gobierno para el autoabastecimiento de gas y petróleo en el país. Dos es el número de esta semana. Es el porcentaje de mortalidad de los casos reportados con coronavirus asociados a un sistema inmunológico débil. La cifra la entregó el senador Fabián Castillo, médico cirujano y presidente de la Comisión Séptima, que recomienda extremar las medidas de higiene para prevenir el contagio. Este 16 de marzo inicia el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Serán varias las iniciativas que se discutirán y aprobarán. Las reformas al sistema de salud, a la justicia y la política están en la agenda. Trascendentales debates como el de la reforma a la justicia, a la política, al sistema de salud, la generación de empleo, la migración de los venezolanos, la fumigación aérea o la sustitución voluntaria de cultivos serán, entre otros, los temas sobre los que legislará el Senado desde este 16 de marzo. Comisión Primera Se anuncia la erradicación de una nueva reforma a la justicia. Esta es una necesidad grande para el país, mejorar el acceso a la justicia de la ciudadanía, la eficiencia y la eficacia de la justicia. Se ha anunciado también una reforma electoral que mejore el acceso a la ciudadanía a la democracia y también una reforma política que, por supuesto, también dé más garantías a todos los colombianos. Comisión Segunda La política nacional migratoria que está obsoleta es una política que fue discutida hace ya varios años en el cual no contábamos con una problemática tan grande como es el tema de Venezuela. Las comisiones tercera y cuarta debatirán sobre cómo bajar la tasa de desempleo, los pagos de las facturas y reconexión de servicios públicos y la implementación de la agenda tributaria, aprobada en la más reciente reforma. Desde la quinta se debatirá sobre la defensa de los recursos hídricos ante el fracking, la titulación de tierras y la redistribución de regalías. Comisión Quinta La reglamentación de la ley de regalías. Creo que es muy importante esta ley que trata de mejorar los ingresos de los entes territoriales productores. La Comisión Sexta adelantará un debate para disminuir la accidentalidad vial sobre la escasez de gas y tramitará proyectos de beneficio a la ciudadanía como la protección de los datos personales. Comisión Sexta Este proyecto de ley busca salvaguardar los derechos y especialmente la libertad de los ciudadanos y sobre todo salvaguardar el buen nombre. En la Comisión Sexta se avanzará en el tratamiento del coronavirus, la reforma al sistema de la salud, avanzará en el proyecto para sancionar a las EPS que no cumplan con un estándar de calidad en la atención, debatirán sobre la atención a los pacientes con cáncer y se acordarán reformas laborales y pensionales que redunden en beneficio para los colombianos. Ante la más reciente muerte de 12 personas en zona rural en Cúcuta, senadores le exigen al gobierno mayor presencia de la fuerza pública para evitar incursiones del ELN y las bandas criminales. Según la Fundación Paz y Reconciliación, el panorama que se presenta hoy en la frontera colombo-venezolana es preocupante. Y esto ha llevado a una proliferación de violencias enorme, sin ningún orden, a una disputa por economías de todo tipo, el contrabando. Para el director de la Fundación Pares, la disputa por el territorio que tienen hoy las bandas criminales debe detenerse a tiempo. Tenemos un mapa de todo lo que ocurre allí y qué es lo que hemos hecho. Estamos recurriendo al Senado, a la Comisión Segunda del Senado, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para llamar la atención del Congreso. Por su parte, senadores piden mayor presencia del Estado. Que el Estado se reincorpore a los territorios, pero con vías, con salud, con educación, con ofertas para la población. Para otros legisladores, la sola presencia de la fuerza pública no es suficiente para acabar con esta ola de violencia en zona de frontera. Seguridad y justicia van de la mano. Nosotros hoy tenemos un problema muy grande y es que en la medida en que no logremos un sistema de justicia mucho más eficaz, que nos permita la captura, la judicialización y procesar a los criminales, pues de verdad que va a ser muy difícil este tema de combatir la inseguridad. Una vez inicien las sesiones en el Congreso, senadores de la Comisión Segunda del Senado analizarán la situación que se vive hoy en esta zona del país con el objetivo de ayudar en la recuperación de la paz en esta zona de frontera. En una macro rueda de negocios en Yopal, Casanares, se destinaron millonarios recursos para vías terciarias y la construcción de nuevas escuelas en la Orinoquía. En una reciente macro rueda de servicios en el Casanares se anunciaron recursos por 200 mil millones de pesos que serán destinados al mejoramiento de la malla vial y la infraestructura educativa y sanitaria del departamento. Sobre todo para la interconexión vial entre el departamento de Casanares y el departamento del Bichada, el departamento de Casanares y el departamento del Meta, el departamento de Casanares y el departamento de Boyacá. Además destacan el trabajo mancomunado del legislativo y el gobierno con los municipios. Lo que vemos es un ejercicio muy importante del gobierno que se vuelca a las regiones para tener esa relación tú a tú con todos los alcaldes, para mirar con ellos esa oferta, para mirar con ellos esos procesos y se puede determinar precisamente como trabajando en conjunto en las regiones podemos sacar adelante los proyectos que van a traer desarrollo. El próximo 3 de abril se firmará un pacto por Casanares entre el gobierno nacional, encabeza del presidente Iván Duque, el Congreso y las entidades territoriales para generar más recursos que mejoren la infraestructura y la atención social de las comunidades. La muerte de Sebastián Payárez, un niño de dos años en Bogotá que aparentemente fue asesinado por su padrastro, conmovió al país. El agresor quedó libre por vencimiento de términos, urge reforma a la justicia. Hace ya casi un año la historia del niño Sebastián Payárez acudió al país. Este menor de dos años sufrió de diferentes lesiones en el intestino delgado y presentó desprendimiento de hígado, a lo que Medicina Legal determinó. Con la información disponible hasta el momento se concluye que presenta hallazgos que se presentan en el maltrato infantil agudo. Manera de muerte, homicidio de infancia. Hoy tanto el padrastro a quien se le acusa de homicidio agravado como la madre a quien se le acusa de favorabilidad y violencia intrafamiliar están recluidos. Pero podrían quedar en libertad este 16 de marzo por vencimiento de términos. Rabia, todavía busco respuesta con lo de mi hijo. No entiendo por qué la justicia actúa de esta manera. Yo mismo muchas veces, yo mismo me lo pregunto, ¿qué esperan? Dejar a estas personas libres. ¿Qué pasa con la justicia de este país? Es la pregunta que a diario se hace, Luis. Desde el Senado se hace un llamado a la justicia para que actúe de forma eficaz. No entendemos qué es lo que les está pasando. Yo entiendo que la justicia tiene problemas, pero siempre los casos de los menores deben priorizarse. Así lo ordena la Constitución Nacional. Estas son dos personas que ya deberían estar condenadas a 60 años y ya deberían estar pagando su condena. Que tenemos dos delincuentes de la peor calaña a punto de salir en libertad por vencimiento de términos. Eso no se lo merece el país. Ante este continuo hecho, el Senado trabajará para que delitos contra menores puedan ser investigados, juzgados y sancionados en todo momento. Invitamos a que el Congreso y el gobierno lideremos una iniciativa, primero para crear el delito de infanticidio. Hay que incrementar los términos de vencimiento de términos. Esto no puede ser, estos plazos son muy perentorios. Desde el Senado se insistirá para que el vencimiento de términos a quien atente contra un menor sea mayor al que establece hoy el Código Penal. Para ellos se prohíben todos los subrogados penales y si hay que ir un poco más allá, por supuesto, porque el daño que están causando en Colombia a los niños es incontenible. Por otro lado, senadores buscarán que en el proyecto de reforma a la justicia se prioricen los procesos contra menores de edad. Un proyecto de ley para incentivar proyectos de emprendimiento será radicado en el Senado. Se trata de un bono económico a los niños para que en la etapa adulta tengan como subsidiar una pensión. ¿Qué es el bono pensional para jóvenes? Es entregarle unos recursos a cada niño desde su nacimiento en una cuenta individual para que este dinero se invierta durante toda la vida y así cada individuo tenga un capital a la hora de pensionarse. Frente a las dificultades de los colombianos para pensionarse, muchas son las propuestas que buscan una solución frente al sistema pensional. El niño que reciba el bono pensional, cuando ya sea joven y haya terminado su educación universitaria, podrá utilizar parte de ese bono para un proyecto de emprendimiento. La idea es que este bono suba anualmente de acuerdo al crecimiento económico. El Ministerio de Hacienda será el encargado de reglamentar quién maneja los recursos. El país necesita más emprendimiento, más desarrollo empresarial y si esto es una oportunidad para generar esas oportunidades, pues creo que vale la pena empezar esa discusión y yo creo que de eso se trata. El Partido Centro Democrático radicará este 16 de marzo el proyecto del bono pensional para los jóvenes, cuando se inicia la segunda etapa de la legislatura. La Liga Parlamentaria Amazónica, conformada por congresistas de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Surinam y Guayana, se unen para proteger el Amazonas con el objetivo de articular esfuerzos para compartir prácticas legislativas que fomenten la conservación, gestión y desarrollo sostenible de la cuenca. Durante un mes, el Congreso exhibirá una muestra de arte y cultura para visibilizar los problemas del bioma amazónico y concientizar sobre su cuidado. La belleza de Cartagena contrasta con la pobreza extrema en la periferia. Un proyecto de ley acabaría con la miseria de miles de habitantes. Se espera entonces, Carol, que el Fondo Cartagena 500 años apruebe importantes recursos para proyectos sociales. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Cerca de 4 millones de personas visitan Cartagena cada año, cifra que la ubica en la segunda ciudad del país con mayor número de turistas. Por esta situación, se pensaría que es una ciudad donde abunda la riqueza, pero no es así. El 27% de su población vive en pobreza. Muchos no cuentan con acceso a servicios básicos como acueducto, alcantarillado y alumbrado. Por eso, sus habitantes le piden al gobierno que no los olvide. Trabajen mucho por esta comunidad de la Comuna 6, que está muy abandonada. No nos miran a nosotros y nosotros necesitamos muchas cosas. Y hacen un llamado para que les brinden los servicios que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Agua potable, un alumbrado público en buen estado, no en condiciones precarias. La buena noticia es que desde el Congreso se está trabajando en un proyecto de ley para acabar con la pobreza en esta ciudad. Lo que queremos es sacar adelante un proyecto para la superación de la miseria en Cartagena, que permita realizar inversiones focalizadas en los 40 barrios más pobres de la ciudad y los 10 corregimientos que en Cartagena padecen de las condiciones de miseria. El proyecto busca crear un fondo a través del cual se canalicen los recursos de la nación, el distrito y la gobernación de Bolívar para realizar programas y proyectos que provean a los habitantes vivienda, vías, educación, acueducto y alcantarillado, entre otros. Es una herramienta valiosa para hacer confluir de diferentes fuentes los recursos necesarios para seguir avanzando en la erradicación de la pobreza en Cartagena, una ciudad que presenta unos niveles no solo de pobreza y pobreza extrema, sino también de relevante desigualdad. Según el Banco de la República, Cartagena ocupa el primer lugar entre las 13 principales ciudades del país en materia de exclusión social, lo que impide que las personas puedan participar en las actividades económicas y sociales básicas de la vida. Es por esto la pertinencia de esta iniciativa, que está solo un debate de convertirse en ley de la República.